Amigos de Ricardo TV, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una charla magisterial más, y me da muchísimo gusto saludarlo porque pocas veces tenemos la oportunidad de vernos así de frente a nuestro buen amigo de allá de la laguna, donde yo creo que ya estamos casi igual, ¿Eh? Profe Rubén Carranza Askins, ¿Cómo está mi profe? ¿Qué tal profe? ¿Cómo está bien? Gracias a Dios, bienes noches. Pues aquí con bastante calorcito, estamos ya ahorita aquí ya descansando un poquito, que ya está oscureciendo y baja un poquito la calor, pero sí, 41, 42, 43 grados. Sí, yo siento que me derrito aquí en Durango, imagínense cómo estarán ustedes. Procurámonos salir de las 3 de la tarde a las 5 de la tarde, porque ya se imaginará cómo está por acá. Híjole, bueno, un caluroso saludo a nuestros amigos de la laguna, que son los que son muchos, por cierto. Oiga, profe, pues resulta que en la sección 44 tuvieron reunión de comité hace poquito, el día 8, a eso de las 3, 4 de la tarde, les dieron a conocer la respuesta salarial al 2023 para los trabajadores de la educación. Nosotros pensábamos que iba a haber sorpresas y la sorpresa fue que, pues no hubo sorpresa, que fue el mismo PDF que compartimos aquí hace tiempo, pero yo sé que usted le entiende mucho a los números, profe, es por eso que le voy a pedir ayuda en el entendido de que estos son aprox, o sea, aproximaciones muy reales de lo que pudiera ocurrir, porque luego no nos acusen de que andamos malinformando a la gente, profe. Sí, claro que sí, profe. Usted sabe que las respuestas nacionales vienen del sistema federal, o sea, vienen con las claves federales, se aplica exactamente para el Estado, pero sí, las cantidades que podíamos mencionar ahorita es algo aproximado, porque realmente hasta que el compañero lo tiene en su talón de cheque ya reflejado, se sabe cuánto fue el incremento. Así es. Bueno, ¿le parece bien si comenzamos, profe? Aquí está la portada de incremento 2023 y medida adicional. Y empezamos con esto que es el salario, incremento. Si gusta, nos saltamos a esto directamente al salario y prestaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto, profe? Bueno, ahí claramente está explicado que el salario tiene un incremento del 6%, el primero 4% y el otro el fortalecimiento del salario que ya se ha venido dando desde hace dos años. Bueno, el año pasado también se dio ese fortalecimiento al salario y va al 6% directo al 0.1 y el 3.06 menciona que es en prestaciones. En la minuta nacional bajó el 2% para que diera el 8, 8.2, pero el otro 1.06 que está ahí mencionando, pues son otras prestaciones que incrementan como dice uno poquito para dar todo de manera global al 10.81% como la compensación provisional compactable. que también sufre un incremento del 1.75%. Por eso lo manejan de manera global. También depende del nivel salarial. Por ejemplo, un maestro de primaria tiene 4.886 pesos, el 0.1. Entonces, el incremento del 6% le representa 293.16 de incremento. Entonces, automáticamente, bueno, ahí ya son 293.16 quincenales. Entonces, mensuales, bueno, pues ya sería el doble, ¿verdad? Que serían los 486.32 pesos. Entonces, directamente, nada más del sueldo, el maestro de primaria tiene 486 pesos mensuales directamente al salario. Quincenales 293. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Profe, vamos a analizar esta tabla que nos representa la plaza inicial de preescolar o primaria con los que tienen clave 0E0281. ¿Nos la podría explicar, profesor, por favor? Sí, claro que sí, profesor. Mire, el compañero de clase de primaria ahorita actualmente en el 2022 tiene un sueldo de 9.772 pesos mensuales. Con el incremento del 6% son 586.30 y va a llegar a 10.358 al mes. Incrementa la despensa, 40 pesos mensuales, vienen siendo 20 pesos quincenales. El material didáctico incrementa 36.75, serían 18 y feria o infracción. Previsión social múltiple, también 20 pesos por quincena, incrementa 40. Y el incremento de la CENU, que en la lámina que habíamos visto, incrementó ahí también un cierto porcentaje y quedó en 79.30. Llegando en un total, en esa compensación única con 9.603 más los 10.358.30 del salario. Y la CPC incrementó un 1.75%, que son 172.55 pesos al mes. Así queda, se mantiene el reconocimiento extraordinario de los 720 pesos que nos dieron en su momento por la situación de lo del COVID. Ahí sigue, sigue presente. Y pues automáticamente dice que de manera global todo incrementa el 10.36%. Así, a grandes rasgos, a pesos más, pesos menos, con los compañeros de primaria, ellos van a tener una retroactividad aproximadamente, bueno, van a tener un ingreso mensual de 1.162.32 pesos mensuales, que va a llegar a 6.973.92 pesos aproximadamente de retroactividad. Pero aquí, en esos 1.000 de feria que les estoy comentando, profe, si quieren, denle la siguiente lámina, porque el compañero de plaza de primaria y preescolar, de acuerdo a lo que comentó el, la siguiente, la que comentó el presidente, deben de incrementar a, no deben de ganar menos de 16.000 pesos. A lo mejor quedó un poquito atrás la lámina, a ver, la que sigue, profe, que esté abajito. Incremento 2.023, ¿esa? Así es, sí, hay cuenta que ellos van a incrementar a los 16.000 pesos, no pueden ganar menos 16.000 pesos. Entonces, en la siguiente lámina, creo que es donde establece que incrementan para llegar a esos 500, ahí. A ellos, les establece que el diferencial para llegar a los 16.000 pesos de un maestro de primaria y preescolar son 510.20 pesos. Entonces, quiere decir que quincenalmente incrementarían los 250 pesos adicionales más los compañeros para poder llegar ellos a los 16.000 pesos que marca la, que marca la tablita. Ahora, si se fija, profe, no están hablando de incremento ponderado, ¿eh? No. Están hablando del talón de cheque de la quincena de cada compañero. O sea, están manejándose lo que es el total de las percepciones que están ahí, hacen las cuentas y es lo que va a incrementar. 510.20 mensual, 250 pesos, 255 pesos, punto 10 a lo que es a la quincena. Entonces, sí, realmente los compañeros pues lo ven poco, porque realmente dejar la tablita a los 16.000 pesos, pues bueno, a lo mejor dicen que es un salario bueno, pero los que van a ganar un poquito más son los que tienen carrera o tienen niveles del K1, etcétera, son los que van a mejorar un poquito más su salario. Otra cosa, profe, también. Sí, sí, adelante, adelante, adelante. Sí, nada más, es que no dice dónde impactan esos 510 pesos. Lo mejor, pues sería que impactaran en el salario, ¿verdad? Para que pueda tener repercusión, sí, en el 01, para que pueda tener repercusión, pues en, vamos, en todas las prestaciones indexadas al salario. En este caso, pues, no sabemos todavía dónde va a impactar ese salario. No establece la, en ningún lugar de la respuesta nacional, viene dónde va a pegar esos 510 pesos. La cantidad que yo ahorita mencioné, de los 1,162.32, ya van incluidos los 205 pesos. O sea, de cada quincena, por eso le decía yo, ellos van a tener un incremento mensual de 1,162.32 mensualmente. Son seis meses los que se pagaría retroactividad, claro, si se paga el 30 de junio, ¿verdad? Porque tampoco no hemos tenido acceso a la minuta nacional, que realmente la minuta nacional se absente, es donde establece la fecha de pago. Ahí, normalmente, viene. Pues, se supone que los compañeros federalizados, ellos sí les va a pagar cuando se anunciaron, pero a los estatales que somos, pues, todos nosotros de la 44, no se nos ha dicho que se nos pague. Y, además, el año pasado, si no mal recuerdo, profe, no se pagó hasta octubre, noviembre, por ahí, más o menos, ¿no? Lo de la retroactividad, por ejemplo. Sí, a algunos compañeros se les pagó el 30, bueno, a todos los compañeros se les vio reflejados el 30 de octubre. El incremento, el incremento ponderado, que fue el personal de básica, y algunos compañeros homologados. PAE, exactamente, en el homologado fue el PAE. Ya después, bueno, entonces ya después se volvió a pagar la retroactividad de octubre hasta el 30 de diciembre, que fue el compromiso del gobierno a pagar como última fecha el 30 de diciembre, ¿verdad? Y fue cuando se pagaron los últimos compañeros. ¿Qué dice aquí, en este documento, sobre los compañeros jubilados, profe? Bueno, no, normalmente los compañeros jubilados en estos documentos, pues, no, no se comenta nada, no aparecen, no, no. Es que, mire, muchas de las veces los compañeros jubilados, me ha tocado, cuando estuve en el comité ejecutivo, se les engañaba diciéndoles que les incrementaba todo el salario, el salario, ¿cómo le diré?, con el fortalecimiento y el incremento, vamos, al 0,1 y el fortalecimiento. Pero normalmente a ellos nada más les toca el incremento salarial, o sea, el 4% directo al 0,1. El fortalecimiento, el año pasado no se les pagó. O sea, nada más se les pagó el puro 4% y fue todo lo que se les pagó. Y en el caso de ustedes, bueno, de muchos de ustedes, pero empezando por los compañeros del 18 de marzo, los que son compañeros homologados, todavía no les pagan lo anterior, ¿verdad?, lo del año pasado. Sí, así es, profe, todavía no se refleja, se pagó el 4, el 4.5% que está establecido, pues, en cuál es la minuta, pero el ponderado no, el ponderado hasta la fecha de hoy no se ha pagado. Bueno, todavía se siguen las pláticas, el día de mañana nos visita el doctor Francisco Ibarra Gell, que es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, que esperemos que esta reunión la pone él, nosotros no la pedimos. Él, a través del director de la escuela, avisaron que mañana a las 9 tenemos una reunión. Entonces, esperemos que ya tengamos buenas noticias en relación a qué fecha se va a pagar ese incremento. ¿Algo más que considera usted importante, profe, que no lo hemos mencionado con respecto al incremento? Bueno, en el caso del compañero del personal administrativo, también van a llevarlos a los 16 mil pesos. Lo que no está muy claro es también dónde va a pegar ese salario y también ellos van a tener un incremento adicional mensual, pero ellos un poquito más, de casi 3 mil 500 pesos mensuales. O sea, estábamos hablando de 1.700 pesos adicionales al incremento ya establecido del 8.2%. Entonces, no se sabe exactamente dónde van a repercutir y no se ha dicho cómo ni dónde, porque ellos en su presentación que ellos manejan, en la respuesta nacional del PAE, no establece, así como en el de básica, la cantidad. Ya simplemente dice, se los van a llevar a los 16 mil y hasta ahí lo dejan. Ya no continúa más la presentación en cuanto al incremento de los 16 mil pesos. Entonces, pues esas lagunas deben de ser aclaradas en la minuta, en la minuta nacional. Sí, y bueno, de hecho debería ser aclarado en esta jornada que van a entablar. Sin embargo, yo siento que luego tienen que negociar cosas aquí con Hacienda, con el gobernador, y hay cosas que seguramente pues no nos van a aclarar, ¿verdad? Hasta lo último. Bueno, y hasta que se vea reflejado, ¿verdad? Lamentablemente, para eso están los compañeros de negociación salarial en el sindicato, pues precisamente para que revisen cada uno de los pormenores de la respuesta nacional ante la autoridad educativa y que no se les quede nada afuera. Por ejemplo, los homologados, la minuta nacional, y tal y como lo establece la respuesta salarial dentro de los tres anexos, las cantidades vienen en el sistema federal. Entonces, hay mucha disparidad en cuanto a lo que cobran a nivel nacional los homologados a lo que se cobra aquí en el Estado. Por ejemplo, viene un PBU, que es el Apoyo para la Supervisión Académica, dice que se paga un tiempo completo 7.600 y fracción de pesos, pero en cuanto aquí en el Estado de Durango se están pagando como 6.100, 6.200. O sea, hay una diferencia de 1.100 pesos. En la respuesta salarial viene que nos van a dar vales de despensa en diciembre, que bueno, fuera, pero no, tampoco somos considerados en ese tipo de prestación. Entonces, sí, nosotros sí tendríamos que esperar, y creo que todos con la minuta, para transferidos a entidades federativas, que es la que aplica aquí en el Estado de Durango y en todos los estados. Sí, así es, profe. También igual, al igual que el personal docente, tiene un incremento del 6% directo al 0.1. Se incrementa la CTC y la compensación garantizada y las prestaciones, haciendo un monto global del 9.17%. Pero pasa lo mismo, profe, dentro de estos incrementos, en cuestión de la PAE no especifica claramente en dónde pega mucho de las cuestiones de lo que es el incremento salarial. Si quiere pasar a la siguiente lámina para analizarlo, ya puntualizándolos. Ahí está. Fíjese, por ejemplo, ahí nomás dice que se incrementa la compensación de los compañeros PAE, que vienen siendo el P-20, en 0.63, 0.72% y 0.67%, y establece ciertos niveles de, que es lo que el impacto en la plaza, nivel 21 al 27, 27-7, 27-A, que normalmente es el compañero de intendencia del 27. Entonces, pues ahí es donde está la situación. La compensación garantizada también incrementa el 54% y establece que son 4.25 pesos. Yo saqué un ejemplo en los compañeros, ya directamente en lo que se refiere, en un talón de cheque. Entonces, el compañero PAE va a tener impacto en su cuestión salarial, directamente en los siguientes conceptos. El sueldo, la despensa, la previsión social múltiple, la ayuda, apoyo a la asistencia y apoyo a la docencia, que es donde se van a ver reflejados cada uno de esos incrementos. Si gusta pasar a la siguiente lámina, profe, creo que ahí establece los porcentajes. Sí, ahí está. O sea, mire, el 4%, todos prácticamente incrementaron el 4%. Independientemente de como sea o como venga, es el 4%. Ahí no habla de cantidad, de nada más que se fija. Y se incrementó el 4% y llegó a 1.125.65 mensuales. La asignación de apoyo a la docencia. En el caso de los PAE, es el E39 con nosotros. En cuanto a aquí en el Estado, actualmente se paga en 533.47. Y sí, efectivamente, los por 2 serían 1.066, más el 4% llegaría a 1.125. La previsión social múltiple, que viene siendo la P05, también incrementa el 4%. Actualmente la pagan en 86 pesos, con 23 centavos. Y 86, bueno, igual, serían 172. Y por ya, por el 4% llegarían los 228. La ayuda por servicios, que en los compañeros viene siendo ayuda, apoyo, resistencia, la P36. Y por último, la de servicios a la docencia y la despensa, que también incrementó el 4% de la despensa. Entonces, un compañero, actualmente en el 2000, en el 2000, ¿cómo se llama? Bueno, con el sueldo 2022, tuvo una quincena de 6.041.03, el total de percepciones. Y ahora, con el nuevo incremento, va a llegar a 6.328.11, con su incremento de acuerdo a como está establecido ahorita en esta lámina. Porque si nos vamos a la otra, profe, démosle la otra lámina. Ahí está. También a ellos habla de que se les va a incrementar a 16.000 pesos. No puede cobrar menos de 16.000. Pero si se fija, en ningún lado de la imagen establece. O más. Así es. Y en ningún lado establece ese incremento adicional. Y también nos dice la aplicación del incremento adicional diferenciado. O sea, ¿dónde se va a aplicar? Y si se va a aplicar a esa cantidad, entonces, un compañero PAE tendría un sueldo, suponiendo, profe, que quedó en los 12.000 pesos, o los del salario ponderado, que en realidad llegaron aproximadamente como a unos 13.000 o 12.500 pesos aproximadamente. Entonces, les faltaría 3.500 pesos mensuales para poder llegar a lo que es los 16.000 que maneja el incremento o 2023. Entonces, todos ellos tenían un incremento adicional por quincena de 1.750 pesos aproximadamente que no sabemos cómo se vaya a aplicar. Realmente, yo he estado revisando la respuesta nacional y no veo exactamente dónde pueda aplicarse este incremento para llevarlos a los 16.000 pesos. Híjole, pues serían muy buenas noticias para nuestros compañeros PAE, francamente. Sí, realmente, pues es un muy buen salario que ya tendrían ellos. La verdad, y muy merecido, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Qué bueno que así sea. Bueno, yo soy de los que no tengo problema, porque hay gente que sí se molesta, pero, no, bueno, pues es que se descuidó por mucho tiempo el sueldo de nuestros compañeros PAE y, bueno, pues ahora es justo que reciban estos incrementos, ¿no? Sí, 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 así es, porque realmente, bueno, es bueno por los compañeros que el PAE que cobran eso, pero a veces también se puede comprender la molestia del personal docente. El personal docente dice, me preparo, estoy sacando preparación continuamente, está en relación continua, doctorado, maestría, y también ellos quieren ver reflejado un sueldo en base a la preparación que ellos tienen y la función que desempeñan. Pero bueno, realmente ahorita, bueno, lo hemos visto, ¿verdad? La opción del presidente, según él, es que cobren más los que menos tienen. Es así como lo han manejado y así es como lo está ahorita aplicando. ¿Qué más hay que decir de los compañeros PAE? No, bueno, la compensación nacional única también tiene su incremento. Usted sabe que se pagan dos exhibiciones, que es en febrero y en la quincena 16 de agosto. Tuvo un incremento también, o sea, incrementó aproximadamente 400, bueno, 360 pesos aproximadamente por quincena, que esos los deben de cobrar los compañeros. Ahora para que se le den de pagar los 6 de agosto de manera adicional, o sea, tener que pagar los 3.434.55 más los otros 300 y feria que faltaría, sí, como 250, sí, como 300 pesos que faltaría, que tendrían que pagarles como 3.730 y tantos pesos a los compañeros ahora en la quincena de agosto de la compensación nacional única, que viene siendo el remanente pendiente de febrero, más la que parece este año. Y se vuelven a incrementar los estímulos. Esa es una de las ventajas que ha tenido cada respuesta nacional, cada año les incrementan el importe. Un compañero de 10 años, pues, de 9.347 subió a 9.721 su estímulo por año de servicio, que por cierto, se debe de pagar el 16 de agosto. Y ya los compañeros, pues, ya están secándose si ya aparecieron en la lista todo aquel que hizo su trámite. Y esas son las cartas que van a recibir, van a andar cuajadillos los compañeros. Imagínense, uno de 40 años, 68.331. No, 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 pues ya de 25 años. Ya de 25 años ya está bastante atractivo el estímulo. Entonces, sí, les incrementa y esa es la cantidad que van a recibir ya lo que dice el importe de 2003 sin ningún cambio. Se habla que hay un premio para el empleado del mes, pero ese nomás está en las oficinas centrales. O sea, prácticamente los compañeros que trabajan en la Secretaría de Educación, prácticamente en las oficinas. Entonces, hay el empleo del mes y tienen derecho a esa situación. La adquisición de material didáctico, bueno, para los CELIS, cuatrocientos cuarenta y ocho pesos, apoyo económico mensual, para trabajos sociales de cuatrocientos cuarenta y ocho, pero, híjole, ya realmente yo no he visto que se aplique mucho ese tipo de apoyos. No lo he visto en el personal PAE. La adquisición de material didáctico, no lo he visto. Realmente, cómo se hace el trámite, cómo lo reflejan, lo desconozco. Realmente, lamentablemente, como le digo, estas minutas van más al sistema federal que al estatal. Entonces, el cuadro de prestaciones estatales, pues, maneja leentes, maneja aparatos ortopédicos, pero también maneja el empleado del mes, pero le digo, centrado a las oficinas, o sea, nada más a lo que es secretaría. Muy bien. Pues, ¿qué más? Yo creo que ya es todo esto, o...? Sí, pues ya prácticamente lo demás, pues, son ayudas, son apoyos extraordinarios, pero realmente todo esto conlleva a la situación del COVID. Muchas situaciones que se vinieron haciendo ahí. La Seguridad Social, licencia con gozo de sueldo para cuidados maternos. Muchos de estos cuidados, bueno, son muy especialitos. Usted sabe que quien tiene que dar el permiso es el director. Es correcto. El director es el que tiene que dar ese tipo de pisos, pero a veces no les permiten a las compañeras salir, primeramente hasta para la lactancia, y para cuidados maternos, si no presentan la incapacidad, no pueden. No pueden estar ahí. Les piden que vayan a, no sé si recursos humanos, a que les den el permiso, y si se los dan allá, entonces ya proceden los directores, y no, efectivamente no se los dan, ¿eh? No, no, pues que el permiso está, está el director y supervisor, son los jefes inmediatos, entonces a veces se cierran mucho ellos, y no, no, no permiten ese tipo de, de licencias para, para la mujer principalmente. Es correcto. Son muy estrictos. ¿Cuál nos faltaría de analizar, profe? Pues ya la única minuta que quedaría pendiente, o de respuesta nacional, sería la del personal homologado, pero le digo, la del personal homologado, pues ahorita está en veremos, por el hecho de que no se ha incrementado el, el ponderado. Eh, yo ya estuve haciendo cálculos de los, del más o menos del incremento para el personal PAE, que más o menos podríamos estar estableciendo ahí, pero hay muchos compañeros que no les llegó, y pues que estarían abajo. Por ejemplo, así, así grandes rasgos, un compañero PAE que incrementó a los cuatro mil novecientos cuarenta y tres puntos setenta y cuatro, ya con el ponderado, va a incrementar a cinco mil doscientos cuarenta del puro cero un. Pero hay compañeros que todavía tienen un sueldo de tres mil cuatrocientos, entonces, pues el seis por ciento de tres mil cuatrocientos, pues no les conviene, ¿verdad? Entonces se tiene que reflejar el ponderado para que todos los PAE, todos los PAE homologados de todas las prepas estatales, de la Lázaro Cárdenas, de la Torre del Bodé, la Alicia Fierro de Méndez, se me faltan una, la Fierro Luis Fierro Lárez, y la Adolfo López Mateo de Tlacualilo, el Instituto del 8 de Marzo y la División, que son todas las instituciones homologadas, pues falta que se les refleje ese incremento para que puedan ellos gozar de los cinco mil doscientos cuarenta. Como les digo, la ventaja que tenemos los homologados es la prima de antigüedad, porque así como incrementa el salario, también se incrementa la prima. La prima de antigüedad para los homologados, la primera letra es la de inicio con la letra A, y nos corresponde el diez por ciento de primer quinquenio, por decir que le llama uno, pero tiene un incremento anual, va cambiando de letra cada año, y cada año incrementa el dos por ciento de manera automática. Entonces un compañero de treinta años de servicio, pues ya anda dándole, llegándole a la PQZ, que ya representa más, que representa el cien por ciento de su sueldo, de pura prima de antigüedad. Entonces un compañero que gane dieciséis mil ochocientos pesos a la quincena, el cero uno, pues va a tener dieciséis mil pesos también de prima de antigüedad. Entonces esa es la ventaja del homologado. Sí, así es. Bueno, profe, ¿qué más? Ya para finalizar, ¿qué cree usted que nos falta de abarcar, de compartirle a los compañeros, si ya lo hicimos bien con numeritos y toda la cosa? Porque seguramente estos numeritos, bueno, claro, falta que se corroboren oficialmente, repito, son datos aproximados, para que luego no nos anden diciendo ahí que andamos malinformando a la gente, pero son aproximados y muy aproximados a la realidad. Tal vez así queden como lo está usted compartiendo, profe. ¿Qué nos faltaría decirle a los compañeros? Pues no, bueno, yo creo que tener ahorita un poquito de calma, hay que esperar la, vamos, hay que esperar la información oficial, que es por parte de nuestros compañeros del CENTE, que ahorita ocupan un cargo en el comité, pero también igual, yo creo que estaría bien que no se quedaran callados, que preguntaran y no se quedaran con ninguna duda, ya que todavía dentro de las observaciones de la respuesta nacional, pues sí hay muchas lagunas que no están muy claras, como en el caso de los 16 mil, del sueldo a los 16 mil pesos del personal PAE, en el caso del homologado, en cuanto a la situación del ponderado pendiente, y en el caso de los maestros de primaria y preescolar, bueno, ahí sí está muy claro, ahí sí está establecido exactamente dónde y cuánto va a subir esos 16 mil, para llegar a esos 16 mil pesos, nada más no dice en qué rubro, si lo van a pagar como un concepto extra, o una prestación nueva, o va a entrar en otra de las prestaciones que no se movieron, como la actualización docente, pues ahí puede entrar esos 550 pesos, pero hay que esperar la información oficial, realmente también lo que hay que esperar es la minuta, yo sigo insistiendo, la minuta o el acuerdo CEP-CENTEP, la minuta para transferidos a entidades federativas, es el marco que nos va a regir el día de mañana, en cuanto a la respuesta nacional, aquí en el estado de Durango. Pues ojalá que la den a conocer, porque bueno, pues de hecho el día de, ¿cuándo fue ayer o fue ahora? Porque cuando la entregaron, ya no me acuerdo, se grabó el video de eso, pero nada más sacaron las fotos, y el documento no lo presentaron, le dieron un engargulado, ahí bastante grande, al profesor Guillermo Adame, oiga profe, estamos casi casi, se está terminando el tiempo en el Zoom, así es que, pues le agradezco enormemente, su comunicación, y como siempre, pues con las puertas abiertas, para cualquier cosa que haya que comunicarle, pues a todos los trabajadores, de la educación de la sección 44, y 12 en ocasiones también, profe. No, pero no más me queda más que pedirme, agradecerle también, su gran disposición, para tener informados a todos, y cada uno de los compañeros, adscritos a la sección 44, ¿verdad? Porque realmente, lo que ellos reclaman y piden, es que la representación haga eso, les dé la información, no les mienta, como sea cruda la información, pero que sea información real, que ellos merecen, simplemente, que les digan las cosas como son, entonces yo le agradezco, es la primera vez que interactuamos así, no habíamos hablado por teléfono, pero de perdido de persona, persona, porque, a través de la, del Zoom, porque ya ve que, esto, lo que nos trajo la pandemia, fue esto, poder actualizarnos, y interactuar de esta manera, pero muchas gracias, profe, le envío un, un caluroso saludo, a todos y cada uno, de los compañeros, adscritos a la sección 44, del CENTE, y saben que lo poco, mucho, cuentan conmigo, para cualquier duda, que ellos tengan. perfecto, profe, igualmente, un, un, ya no caluroso, porque ustedes sufren de mucho calor, pero un, un abrazo enorme para ustedes, ahí en la laguna. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.